Abuela, ¿qué está haciendo? Pues estoy lavando, estoy lavando esto. ¿Y por qué la talla tanto? Ya tiene como media hora tallándole. ¿Qué le quiere sacar o qué? Pues jugo, no sé. Pues mira, es que se me hace, no sé qué se me... Cállate, acá tengo otra rinconera, mira, no sé qué. Mira, también esta. Ay, no, qué bárbaro, yo no sé por qué. Se enoja porque lavo las zanahorias y la estoy sacando que no tenga amigas ni nada de eso. Y luego, ni modo. Y luego a esta pues ya casi le está saliendo. Dice, ¿le quiere sacar jugo o qué, abuela? Pues no sé, pero a esta ya le está saliendo algo. Y no es jugo precisamente. Vean, ¿por qué será tan caprichosa la naturaleza? Vean nada más. No, y el problema es que tengo dos, no hay ni por cuál decidirme. Vean, ¿eh? Una rinconera y una irin. Vean la punta, pues, vean. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué indica esto, Señor? Que me las tengo que tomar en un jugo de zanahoria para que me hagan mucho provecho y me quiten los malos pensamientos. Vean, ahí está. Listo. Daré jugo de zanahoria. No piensen mal. ¿Me entienden? Bueno. ¿Me entienden? Bueno. Como micrófono. Pero son zanahorias. Ya, 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 ya la voy a dejar. Ya. Tranquila, tranquila. Listo, ya. Adiós. Se ve fácil, plebe, pero no es fácil lavar y desinfectar tantas zanahorias. Miren, vean. Lleno está. Es para el jugo de todo, de toda la familia. Vean nada más. Eso es lo que estoy haciendo, desinfectando y lavando. Desinfectando con cloro y lavando. Las zanahorias. Machín, machín. Y metiéndolas al reflux. Vean. Ya listas, desinfectadas. Allá arriba, en bolsas. Ya listas para hacer la jugo. ¿Cómo la ven? Vean nada más la locura. El costal que tengo que lavar de zanahorias. Y así me quieren que me haga loca tallando las zanahorias con cloro y jabón. Pues sí, tengo que lavar un costal lleno de zanahorias. Les quiero decir que primero hay que tallar bien en la parte esta. Porque aquí es donde están las anivas. Bien, bien talladita. Bien, 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 bien. Y después se van a enjuagar. Ya que estén bien enjuagaditas. Ahorita este jabón tiene cloro. Jabón y cloro. Ya que estén bien, bien talladitas. Esta parte aquí que es donde tienen las anivas. Bien, bien talladitas. Se enjuagan. Ya que están bien, bien enjuagaditas. Se les quita el tallito al último. Ya que estén bien enjuagadas. Antes no. Se les quita este tallo y este de aquí. Y ya están listas para hacer un rico jugo. Muy saludable y muy sano. Te va a ayudar mucho en la vista. Te va a ayudar para muchas cosas. Y bajar esa pancita. También. Tiene muchas vitaminas, please. Esto es lo que hay que tallar machín, machín, machín. Porque es donde están las amivas. Todo esto es regado con, según tengo entendido, con agua sucia. Agua sucia. Por eso viene a veces muy cochinas. Y ya está. Hay que tallar bien, bien esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Miren. 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 ¡Gracias! ¡Listo! ¡A tomármelo! ¡Listo! 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 ¡Listo!